Nenars Haraski, que significa cómo están. Recuerdo que así va a tener que revisar otra vez. Hoy nos toca disfrutar de la naturaleza hermosa. Bueno, a mí me encanta disfrutar de la naturaleza. Y estamos aquí de visita en una hermosa cabaña. Detallada personalmente por los dueños y cada detalle que ustedes ven, ellos lo pusieron. A mí me encanta. Y además de la vista que tiene, miren. Vean el lago. El lago de Mecuaro. Ajá. Wow. Yo me quedaría aquí a vivir. Simplemente hermoso, hermoso. Un ratito vamos a caminar. Un ratito vamos a caminar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!